Y estábamos hablando con José Santiago de lo importante que se ha convertido la palmicultura guatemalteca a nivel mundial, segundo productor latinoamericano y tercer exportador mundial. Y ojalá esto lo podamos hacer cada día de mejor forma y trasladándole mayores beneficios a las poblaciones vulnerables que necesitan empleo, que necesitan muchos proyectos para poder salir de la problemática en la que hemos estado sumergidos durante tantos años. Es alentador presenciar el interés de al menos 60 empresas representativas de 15 países y estoy seguro que muy pronto tendrán una relación comercial en el sector palmero de Guatemala que hoy tenemos ahí una pequeña discusión, si es el 1.2, el 1.5 o el 2 por ciento del producto interno bruto, pero lo importante es que se ha convertido en uno de los seis productos de exportación más importante del país. Pongo a disposición de la Gremial de Palmicultores nuestra red de 42 embajadas y 34 consulados de Guatemala alrededor del mundo, los cuales pueden asistir a empresas guatemaltecas para identificar nuevos mercados para el aceite de palma. Dichas representaciones diplomáticas en el exterior pueden brindar información detallada de las principales ferias comerciales de palmicultura que tienen lugar en el extranjero. En ese sentido, me es grato informarles que la Cancillería tiene provisto abrir en lo que queda del año cinco embajadas más y dos consulados y para el próximo año está el proyecto de cinco consulados más que nos sumarán siete nuevos de aquí a la finalización del año 2020. Todo esto que estará incrementando nuestra red de embajadas y consulados vendrá a fortalecer la presencia de nuestro país en el mundo, pero también se suman al esfuerzo de la potencialización de la economía nacional. En particular, se tiene proyectado abrir embajadas en Indonesia y Tailandia, países que forman parte de los principales productores de aceite de palma, así es que para nosotros es un honor poderles decir, o por lo menos un privilegio o una alegría o una satisfacción, como ustedes lo quieran recibir, decirles que estamos haciendo esfuerzos de nación para poder facilitar el crecimiento económico de ustedes y, por lo tanto, del país. Estas embajadas estarán en la capacidad de aportar insumos valiosos sobre la producción de aceites en esos destinos. Para finalizar, quiero expresarles a los organizadores y a todos los panelistas mis mejores deseos para el desarrollo de este tercer Congreso Palmeo. No tengo ni la menor duda que los resultados serán muy provechosos para las actividades agrícolas e industriales del aceite de palma y los invito a continuar intercambiando estas experiencias exitosas en el marco de esta actividad comercial. Estoy seguro que juntos iremos por la subruta correcta de la palmicultura sostenible y que ésta se traducirá en una mejor economía para Guatemala, con más empleo, mayor competitividad y mejor rentabilidad.